Amigas y amigos de MiraTV, nos encontramos engalanados con Atlan Cruz, excelente músico, un pianista que le ha dado la vuelta al mundo y nos visita en nuestro stand en esta bonita reunión de hispanos que tenemos, Atlan, bienvenido a MiraTV. Gracias Pancho por recibirme aquí, estoy en casa, doblemente vivo aquí en Orlando y también me siento en casa como ustedes me han recibido aquí. Así es, en casa queremos que se sientan todos los artistas. De Puerto Rico, un piano que le ha dado la vuelta al mundo como lo dije al principio, cuéntame de tus proyectos futuros y luego vamos a hablar un poco de lo que ha sido tu vida musical. Bueno, son 30 años de trayectoria, yo comencé a tocar piano a los 3 años, pero ya a los 15 en Puerto Rico comencé a representar nuestra islita del encanto fuera en diferentes partes del mundo como concertista clásico y hoy día pues he podido hacer la fusión de música clásica con música de nuestra música latina, hispana. Lo que llamamos nosotros, no sé si es bien o mal llamado, la música comercial, porque es la música que la gente más digiere, más consume. Atlan, dentro de las satisfacciones que te ha dado la música, sé que la ha dado, has ido a cada rinconcito, ¿qué es lo que puedes tú decir, este es el tesoro más preciado? ¿Qué tesoro te ha dejado la música? Bueno, es conocer las culturas de cada lugar donde he estado. Hace poco estuve en Rusia, conocer la cultura de los rusos es otra cosa, ¿no? Estuve en Sudáfrica, estuve en Japón. Disculpa la interrupción. Rusia, Japón y Sudáfrica, estamos hablando de culturas muy distintas, pero ¿están enlazadas por qué? ¿Cómo encontraste esa conexión? ¿Están enlazadas en la música, esa cultura? Están entrelazadas, claro, en la cultura. Todos estamos enlazados en la cultura de alguna u otra forma. Por ejemplo, cuando estuve en Rusia, el río que dividía esa ciudad llegaba hasta la China. O sea que los chinos vinieron a ver mi concierto. Una cultura súper diferente, con sus atuendos, formas de vestir, de hablar, pero la cultura nos unía a esos dos países. Y eso para mí es lo que he estado haciendo. He viajado más de 50 países. Gracias a Dios, representando a Puerto Rico, el pueblo latino, eso para mí me llena de honra de poder llevar nuestra cultura también hacia esos países. ¿Y el premio más grande, el reconocimiento de la gente? Sí, hace poco, ahora que hablas de reconocimiento, he reconocido por la Cámara de Comercio y la Cámara de Representantes en Puerto Rico, en el Capitolio de San Juan, por la trayectoria de 30 años. Y que te reconozcan en tu país de lo que estás haciendo para representarlo, eso dice mucho. Y eso me llenó de honra. Por eso al principio de la entrevista decíamos engalanados en Mira TV, de tenerte, de tener un artista en toda la expresión como tú. ¿Cuándo regresas? Vamos a hablarle a la gente de eso que me contaste, para el Día de los Padres, pendiente. Háblame de esa actividad que tiene el Día de los Padres. Bueno, estando aquí en casa es irónico, pero no hago mucho aquí, sino que al viajar uno se siente que está más representando de donde somos. Pero varias invitaciones que puedo escoger de aquí del año, una de las más grandes que me ha honrado este año es ir a la iglesia, que se llama Faith Assembly. Es una de las iglesias más grandes de la Florida completa, como 5.000 miembros. Voy a estar el Día de los Padres representando ahí al pueblo latino. Mi papá viene de Puerto Rico a celebrar conmigo y vamos a estar ahí en las dos reuniones que hacen en la mañana. Creo que se reúnen unas 3.000 personas por reunión. Prometemos acompañarte porque vamos a aceptar tu invitación. Te deseamos lo mejor. Deseamos muchísima salud en tu vida para que nos siga llenando de buena música. Y bueno, hazle la invitación a todos los televidentes para que encuentren tu música, para que busquen todas tus producciones. Bueno, estoy en todos los medios. Por supuesto, mi nombre es Atlan. Un poquito raro. Mi mamá se enamoró del nombre de un piloto ruso. De hecho... Por ahí viene la cosa, con razón. Con razón le estás dando la vuelta al mundo. Ya sé de dónde vienen sus raíces. Entonces, Atlan Cruz. Cruz no se lo tengo que deletrear, pero Atlan Cruz me encuentran en Facebook, mi página fanpage. Ya ha llegado unos 80.000 fans. Muy contento por eso. Estoy en Instagram. Tengo ahora un Atlan Cruz app, una aplicación que la pueden bajar y escuchar mi música 24 horas al día. De muchos conciertos que he dado desde que tenía 15 años de edad, los van a encontrar ahí, van a encontrar entrevistas y van a poder disfrutar un poco más de mi trayectoria. Bueno, tenemos a un trotamundo de la música. Atlan Cruz con nosotros en Mira TV. Gracias por estar acá. Y las puertas están abiertas para cuando quieras regresar y nos traigas esa noticia de cada rincón que tú visitas. Bueno, gracias a ti, Pancho, y a Mira TV por este gran apoyo. Saludos. Chao. Bueno, señor, nosotros seguimos en esta bonita reunión que tenemos los hispanos acá en Orlando. Atlan Cruz. Qué orgullo y boricua. Aprendió a tocar el piano a los tres años, que es la edad ideal para aprender a tocar el piano. Y toca un piano magnífico. No sé si lo has escuchado, pero tiene unas melodías preciosas, preciosas. Amigos, siga con nosotros porque más adelante, ¿usted qué nos soportaría de una pareja? De eso estaremos hablando al regresar. Y aquí les tenemos las mejores imágenes del carnaval caribeño de Tampa Bay que se celebra anualmente, donde Buenos Días Latino dijo presente. Disfrútelo y regresamos en breve. Andale. Buenos Días Latino dijo presente en el TVCC Festival Caribeño de Tampa Bay. Esta es una espectacular celebración de la cultura caribeña que incluye un desfile al más puro estilo de un carnaval. La parada a lo largo del Albert Whitted Park en St. Petersburg le dio vida a esta bella ciudad. Euforia con los DJs en vivo, deliciosa gastronomía del Caribe y música con diferentes artistas con amplia variedad de géneros musicales. El único objetivo de este maravilloso evento es convertirlo en una fiesta anual y memorable para el área de Tampa Bay y al mismo tiempo promocionar la diversidad, la riqueza y la cultura que ofrece el Caribe. Visitantes de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina asisten a este magno evento. Disfrutan no solo de trajes coloridos, tambores de acero, sino también del espectacular clima que ofrece la ciudad de St. Petersburg. Un carnaval al mejor estilo caribeño. Reportó para Buenos Días Latino, Mari Morejón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!